Hola gente de YouTube, estamos aquí, si Esta vez, no sé por qué, pero se me dio la gana de no subir video un mes, o sea, un maldito mes Bueno, vamos a jugar a este video, perdón por la expresión, pero vamos a jugar a esto para... Para ser felices en un rato, ya Para correr el micrófono, hay un rato, todo aquí, no, espérate, adiós ¿Qué? Adiós, ya, ahí, listo, feliz, sí Bueno, vamos a jugar a esto, un ratito, una partida Y voy a... voy a hacerla así a lo random, esto es que me espera Y lo que dio es que... Juan The Keeper, ya, aquí ya... Morí Bueno, The Keeper... Ya empecé, ya empecé... No, ya es que va a empezar muriendo, porque ya es el... Bueno, después de lo sucedido Vamos a volver a intentarlo, pero esta vez voy a elegir yo, porque el mundo... Bueno, el mundo no quiere que juegue a lo random, ya, voy a jugar con el nuevo personaje... Que sacaron, que es el Forgotten, The Forgotten, o como se diga... Ya desbloqueé el corazón, el camino del bien, la avalancha de jefes... Mega Satan, y no sé quién del otro, ya se me olvidó Vamos a jugar en difícil... Muy difícil... Bueno, lo que agregaron ahora es golpe a melee, o sea, golpe de cuerpo a cuerpo Que eso está bien... Eh... Va a estar re difícil igual... Y bueno, este tiene un poder... Bueno, no es un poder... Pero... Tiene una... Aprieto el control y aparece este fantasmita de mierda, ya... Y eso... Bueno, y se preguntan... ¿Por qué no has subido video? Ya... El caso es... Que no tenía ganas, listo... Nadie no... Bueno, ya... La verdad sí... Ya, no tenía ganas... Pero ahora quise reponerme y... Estar consciente de que mi vida es una mierda... Eh... Eh... Quise grabar video... Entonces... Estuve feliz y contento... Ya que volví... Ok, no, nadie está feliz... Que yo vuelvo... Pero igual... Vamos a jugar esto, pues que es lo único que me alcanzó para la promoción, así que... Vamos a grabar esto nomás y nada más, o sea... Bueno, igual... Voy a grabar con otro... Quería hacer una transmisión con The Red para mi... Con The Red... Para mi vuelta... Ay, ¿Quién de la sala? Ya... Eh... Para volver y todo eso... Y me dijo... Que no... Así de sencillo... Me dijo que no... Me dijo que haga video y todo eso... Así que... Uh... Qué bacán... Más daño... Ya que haga video y todo... Perdón... Y... Y... Y me jodí... Y todo eso... Me enojé... Ahora... Solamente... Queda... Queda a grabar... Queda a grabar... Bueno, igual... Igual tenía que grabar, obviamente, pues... Así que... Eh... Dejemos eso ahí... Bueno, vamos a ir por aquí... Vamos a golpear a estos bichitos... Bueno... Voy a tratar de... Esto... En vez de hacerlo de 40 minutos... Así... A la ras... Eh... Voy a... Voy a tratar... De hacer lo que dure... En partidas... O sea... Parte por parte... Para que no dure tan largo el video... Porque ya sé que nadie lo va a ver en 40 minutos... Como el otro video que hice... Que ya no me acuerdo como se llamaba... Creo que era información... Y cacas y todo... Y no sé... Pero... El punto es que grabé como 40 minutos... Creo... No sé... No me acuerdo... Y... Y eso, pues... Entonces... Ese era el punto... Y si escuchan... Uy... Mi gato se movió... Ay, qué miedo... Ya... Y si escuchan... ¡Oh, rango up! Ya... No se ve nada... Pero... Ay... Y se escuchan medio... Niño gritando así... Medio bien raro... Si endemoniado... Es porque... Aquí en Chile... Bueno... En un lugar específico... Está nevando... Aquí es donde estoy yo... Así que... Eh... Toda la nieve está feliz así como... ¡Ah, na... na... Iba a decir navidad... No sé por qué... Ya, pero... Decía... ¡Yay! La nieve, yupi! Y... Y no me iban a dejar grabar... Y yo dije... Mejor no grabo hoy día... Pero... Eh... Insistí... Y entonces... Y se grabara ahora... Sí... Fue hermoso el regreso... Voy a recoger esto... Ya... Ahora mismo no aparece el ángel... Porque... Seguro... No puedo apretar control... Otra vez... Perdón... ¿Qué hice? Fuck... Ya... Si me escuchan... Estoy siendo muy seguido... Perdónenme... Pero estoy enfermo... Y quise igual grabar vídeo... Pero... Dejemos mi enfermedad... A un lado... Y... Tratemos... De ganar esta partida... Si o si trataré de ganar... No como en el vídeo... De Devine Linophysac... Que duró 40 minutos... Y... La idea era ganar... Pero... No gané... Bueno... Si sigo a esta altura... Capaz que muera... Pero igual... Igual lo subiré... Obvio... También quería... Bueno... Sobre el tema de la transmisión en vivo... Del... Con The Red... Obviamente vamos a jugar a Fortnite... Porque... Pucha... Que vamos a jugar más... No sé... Aunque igual... Él me recomendó... El H1Z1... Que... No lo conozco... Ni sé cómo jugar... Bueno... He visto vídeos de eso... Pero... No lo suficiente... Como para saber del juego... Y todo eso... Por lo menos... Si... Con juegas... Jugar al Fortnite... Que voy a jugar al H1Z1... Que el... Más o menos... Creo que el mismo mecanismo de juego... Creo... No estoy seguro... Ya veo que todos me están gritando... Que... No, no es igual... Y todo eso... Pero... Vamos a intentarlo... Pues igual... Bueno... Ya vamos a quemar a estos tipos... Que son bien jodidos... Con... Ya... Y... Y eso... A ver... Vamos... Por aquí... Y si me preguntan... Que es eso... Que está ahí... O sea... Vieron mi puntero... Esos tres puntos... Esos tres puntos que están ahí... Ese es un mod... Ese... Es un mod... Que tiene... Te venido el Fistack... Que te da ítems... O sea... Que tú lo apretas y te dan ítems... Pero no... Se me olvidó quitarlos... O sea... No es que sea ramposo ni nada... Pero... Pero... Ay, fuck... Voy a morir... Si, si, o si... Espere... Y eso entonces... Se me olvidó quitarlo... Bueno, yo lo ocupaba... O sea... No lo ocupo ahora... Pero lo ocupé una vez... Parece que fue ayer... Y... Estaba viendo los ítems... De la actualización de este juego... Va a decir la actualización... Uy, casi muero ahí... De la actualización del juego... Y... Y eso pues... Entonces se me olvidó quitarlo... Pero ya en el otro vídeo... Si es que sigo haciendo vídeos de este tipo... De juego... No... No me gusta este... No me gusta... No me da... Ya, esto me da... Ya... Y si... La próxima vez que grabe este juego... No va a estar esos puntitos ahí... Y si están ahí de nuevo... Pues que se me olvidó de no sacarlo, ya... A piérdenme de mí, por favor... Por favor... Estoy tratando de aguantar... Los... Eh... La tos... Pero... No me deja... En paz la tos... Bueno, vamos a matar estos gusanitos... Que tienen que haber retrasado... Ya... Vamos a ver... Si aquí puedo derrotar... A ver... Esto es fácil porque... Estos son bien jodidos... Ah, ya... Uy... Uy... Ya voy como les decía... Que aquí hay invierno también... Bueno... ¿Eh? ¿Qué estoy diciendo? Que hay nieve... Nieve... Y... Parece que va a morir... Sí, parece que va a morir... Hay nieve... Nieve, nieve... Y más nieve... Y niños afuera gritando... O sea... Aquí hay diez días, señores... Bueno, creo que esta es la... La... Despedida del señor... Por Goto... No sé cuánto... Porque... No creo que sobreviva... Eh... Voy a tratar de concentrarme lo más posible... Porque no quiero fallar... Casi muero ahí... Casi muero otra vez... Ay... Casi muero... Ya... No sé por qué... Pero el tipo no... Como que no quiere... Venir para acá... Capaz que... El tipo huele diondo... Y no... Ya, son dos ojitos ahora... Pero si gano... Me... Me creo un dios... No sé por qué... Pero no me cuento... Ay... Qué mello... Ya, ahí está... No, el tipo... No, no, no... Me vaya a matar... Ahora que tenéis poca vida... Porque ahí... ¡Te parto la madre! No, viene para Carlos... Y no... Ay, ya, listo... Farsa alarma... Ya, más daño... Pero quiero vida... Vida... No quiero más daño... ¡Quiero vida! Ya, vamos a revisar aquí... Capaz que me dé vida... Y no sé para qué digo que me dé vida... Si... Uy... Si no me dan plata... Plata... Iba a decir plata... No, no, no... ¿Qué pedo? A ver... No me arriesgo a... A sacrificarme en ese combate... Bueno... Vamos a seguir... Vamos al siguiente piso... Y creo... Que este va a ser el último piso... Que vamos a revisar... Y después va a ser la segunda parte... ¿Ya? Así que... ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Listo... Ya, 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 ya... Ahora pepita... Ahora chocolate... ¿Qué bola que me está pasando? Bueno... Caquitas con chispitas de choclo... O maíz... Como le digan... Hay un poquito de muerte por aquí... Muere... 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 Cachetazo... Ya... A ver este lugar... Vamos a darle nada más... No sé por qué le di... Capaz que me arrepienta... Pensaba... Ay, no... Bueno, capaz que sí me arrepienta un poquito... Pero... ¡Un poquito! Pero poquito... No te acerquees, amigo... ¡No! ¡No! ¡Ah! Se tira un... Pío... ¡Ah! ¡Me asusté! ¡No, po! No me matices, po! Con ese aroma a flores... ¿Cómo es eso, amigo? ¿Por qué quiero enemigos? ¡No! Trágate esto... ¡No! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Pero muere ti ya! ¡Te queda un hilito de vida! ¡Listo, ya! ¡Murió! ¡Otro! ¡Ah! Perdón por mi grito... Pero... ¡Ay, mierda! ¿Por qué? ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡No me tiré! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Tensión al máximo grado! ¡Venga, que voy a matar! ¿Otro? ¡Ya! ¡No aparece otro! ¡Ya! ¡Misión! ¡Complida, diría! ¡Oh! ¡Qué miedo, loco! ¡Tengo miedo! ¡No, que no! Pero... ¡Ya! Además, no me apareció ningún corazón azul... O sea, de alma... Para que... Reviva el señor... El señor... Ah, eh... Fantasmita... O como se llame... Me da igual... Eh... Por aquí... Se me quedó callado... Porque trato de aguantar la to... Y casi muero... Casi muero otra vez... He visto mi muerte... Como por 30 veces... O sea... Ya no, ya no, ya no... Llave... Me han dado muchas llaves... Pero en pocas bombas... Eso es malo... ¡Uy! No puede ser que haya... Un gusano gigante... Que nos quiera... Que me quiera matar... ¿Qué le hice yo? Me hace más me dio un corazón... Eso es bueno... Ya, vamos a revisar esta sala nomás... Y el jefe lo vamos a matar... En el siguiente capítulo... Porque... Ahora ni me atrevo... Ay, encima me pega, po... O sea... Oh, encima me iba a morir... Ya, gracias... Ay... ¡Ah! Ya... Casi muero... Ya... ¿Qué me das tú? ¿Por qué no me das nada? ¡Baldito! ¿Por qué me das esto? Ya, ya puedo revivir al... Al... Este mongolo... ¿Ya? Ya aquí... Acá... Acá... ¡Sas! ¡Sas! Y ahora son sos... Ok, ya... Que esto pide... Ya... Ya ves... Ya ves... Corazón... Ya revisé... Ya revisé la sala del rey... Así que... No hay problema... ¡Ay! Ya, pero no hay problema... Va a ser destructivo... Ah, pero le pego fácil... ¡Muchas baterías me dan también! O sea... ¿Para qué me sirve la batería en este momento? Que no tengo un ítem de uso... Aquí mueres... Tú también mueres... A ver, vamos a ver... Ah, estos tipos son muy bien jodidos... ¡No, no, no! ¡Ay! Fuck... Me pega, maldito... Ya... Eh... Bomba... Y una moneda... Lo dije al revés... Pero da igual... Me llevo el corazón... Porque ya me lo rojo... Ya... O sea... Y esta es la última... La última sala... Para entrar a la sala del jefe... Del señor... Y creo que aquí... Lo dejaré... Sí... Creo que aquí... Este... Es el... Primera... La primera parte... Y si la primera... Esta primera parte llega por lo menos... A este... Un reto... Ya... 5 likes... No es muy difícil... Creo... 5 likes... Y subiré la segunda parte... Y... O sea... 5 likes al tiro... La segunda parte... Al... Hoy día también... Y si no... Ya veo cuando lo subo... Bueno... Nos vemos hasta la próxima... Adiós...